Hola, buenas tardes. Sean bienvenidos al presente contacto en directo. A esta hora nos trasladamos a la sede del Banco de Venezuela con nuestra compañera Eni Ángel. Adelante. A esta hora nos trasladamos a la sede del Banco de Venezuela. A esta hora nos trasladamos a la sede del Banco de Venezuela. A esta hora nos trasladamos a la sede del Banco de Venezuela. A esta hora nos trasladamos a la sede del Banco de Venezuela. A esta hora nos trasladamos a la sede del Banco de Venezuela. A esta hora nos trasladamos a la sede del Banco de Venezuela. Vamos a escuchar parte del ambiente que se vive acá en el Banco de Venezuela. El comandante Hugo Chávez adquirió el Banco de Venezuela el 3 de julio de 2009 y concibió una idea progresista. Consolidar una entidad bancaria que respondiera a los intereses del pueblo y respaldara sus necesidades. Esta decisión acertada se materializa en triunfos y reivindicaciones con la celebración de la primera década de nacionalización del Banco de Venezuela. Yo soy el mayor propiciador del pago electrónico, del QR. Yo sería el hombre más feliz cuando lleguemos a la meta de 100% pago electrónico. Bio pago, vamos al pago electrónico. En cumplimiento del mandato del presidente obrero Nicolás Maduro de consolidar la banca electrónica, creamos nuestra fábrica de software, la cual nos permitió con talento del banco reinventar la plataforma transaccional que hoy es BDB en línea y mantenernos a la vanguardia del sistema interbancario con punto ya BDB. En un proceso de constante innovación tecnológica, optimizamos los productos como clave móvil, bio pago BDB y pago clave. Luego de transcurrido 10 años, la transformación de la banca digital llegó para quedarse y el Banco de Venezuela la asume con responsabilidad, disciplina e inclusión. Muestra de ello es mi comuna BDB Digital, con el que la institución despojándose de las barreras burocráticas, traslada los servicios y productos financieros a las comunidades más recónditas del país. Mi comuna digital BDB no es otra cosa que llevar los servicios del Banco de Venezuela a aquellos poblados a que no cuentan con ninguna oficina bancaria, con ningún servicio de ningún banco, ni público ni privado, de la manera que también esos pobladores tengan acceso a los servicios de la banca nacional. Asimismo, el esfuerzo, la disciplina, el ímpetu y la vocación de servicio que identifican al talento humano del Banco de Venezuela constituyen una gestión que se traduce en beneficios para nuestros clientes. El Banco de Venezuela apuesta al desarrollo del país con la entrega de financiamientos a emprendedores y empresarios que se abren paso a un futuro soberano, libre e independiente, como lo establece el Programa de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad. Chávez sembró la semilla de la esperanza y ahora el presidente obrero Nicolás Maduro contribuye al desarrollo de políticas sociales que garantizan la suprema felicidad de los hombres y mujeres que se enrumban a una patria potencia. ¡Sumuna, digital! Y vamos por más. Bueno, un aplauso a los trabajadores y a las trabajadoras del Banco de Venezuela. Diez años de que el Banco de Venezuela comenzó un nuevo camino, el camino del desarrollo nacional en manos de nuestro pueblo, en manos del Estado revolucionario. Diez años de la nacionalización del Banco de Venezuela. Quiero saludar a todos los presentes, de manera especial darle las gracias por su música y su alegría con que nos recibieron la Fundación Cultural Parrandas y Parranditas. Vamos a darle un aplauso. Ellos son del Junquito, aquí de Caracas. Niñas, niños y jóvenes apoyados y financiados por el Banco de Venezuela. Mi saludo también especial a las autoridades presentes, a el Contralor General de la República, doctor Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso. La Vicepresidenta Ejecutiva, compañera Delcio Rodríguez, el Vicepresidente de Economía, Taret Al-Aissami, el Ministro del Poder Popular para la Economía y las Finanzas, Simón Serpa, el Presidente del Banco de Venezuela, compañero José Javier Morales, el Ministro de Agricultura, Wilmar Castro Sotelo, las ministras y ministros presentes, todos, todos los ministros de la Economía, presentes y siempre consecuentes. Compañero Calisto Ortega, Presidente del Banco Central de Venezuela, bienvenido, doctor Calisto Ortega, economista. El Superintendente de Instituciones Financieras y Bancarias, Teniente Coronel Antonio Morales, bienvenido. El Superintendente de Criptoactivos y Actividades Conexos, Joselit Ramírez, Joselit Ramírez, bienvenido. Bueno, son 10 años de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, que ha dado sus resultados. Hay muchas cosas donde se ha avanzado y hay muchas donde todavía es necesario avanzar. Trazar la ruta del papel de un banco para el servicio público, para el desarrollo nacional. Saludo de manera muy especial a los jóvenes de chamba juvenil presentes aquí, que se incorporan a la chamba del banco, ¿verdad, Pedro Infante? Los servicios de un banco al servicio, valga la expresión, la redundancia, del desarrollo social, de la liberación social del pueblo, de la construcción del socialismo. Muy importante tener ahí muchos logros, que estaba comentando con el Vicepresidente de Economía, con la Vicepresidenta de la República, con el Presidente del Banco. Banco de Venezuela está en primer lugar de clientes a nivel del sistema bancario. Hace 10 años, el Banco de Venezuela tenía 4.416.134 clientes con cuentas bancarias dentro del banco. Hoy el Banco de Venezuela pasó de 4 millones a 14.164.168 clientes. Quiere decir, un voto de confianza de los ahorristas y cuentapropistas. Igualmente, el número de oficinas físicas que expresan la presencia territorial del banco para atender a todos sus clientes. Hace 10 años, el Banco de Venezuela era un banco grande, tenía 286 oficinas. Hoy el Banco de Venezuela tiene 421 oficinas y todos los días creciendo. Igualmente, lo que es el servicio social ha crecido exponencialmente. Me ponen un dato muy importante. Hace 10 años, el Banco de Venezuela atendía en cuentas bancarias y pagaba pensiones a 265.479 compatriotas, adultos mayores. Hoy paga la cuenta mensual, fija, segura, estable de 265.000 pasó a 838.460. Pensionados y pensionadas. Igualmente, en el activo total, el incremento de los activos totales lo posiciona como el primer lugar del sistema financiero nacional, con un crecimiento del 64% de los activos. A nivel de las captaciones, en el mes de junio, ya pasado, de este año 2019, se colocó en el primer lugar de captaciones con un incremento de más de 5 billones de bolívares. igual que a nivel de morosidad, a nivel de morosidad muy importante, mantiene una de las tasas más bajas del sistema financiero. Son elementos importantes de la eficiencia en los servicios financieros que nosotros debemos notar, anotar e incrementar. nivel de morosidad hace 10 años estaba por el orden del 1.1%, lo cual es bajo. Demuestra una gran capacidad de seguimiento del servicio financiero, del crédito. En junio 2019, llegó a un récord, récord de verdad, de 0.02% de morosidad. Esto es una base sólida para el crecimiento de las prioridades crediticias del banco. De las prioridades crediticias del banco. Muy importante. En un patrimonio total, el incremento de los activos totales lo posiciona en el primer lugar del sistema financiero en patrimonio. En cartera de crédito, hoy por hoy se ubica la cartera crediticia del Banco de Venezuela en el tercer lugar de todo el sistema financiero y ahí sí nosotros tenemos que plantearnos la gran meta de avanzar en la democratización del crédito y que el crédito llegue exactamente a los actores económicos y sociales que se necesitan para el desarrollo, la recuperación económica, el crecimiento económico, las prioridades en la batalla por el desarrollo del país. son elementos muy importantes del Banco de Venezuela que tenemos que seguir nosotros posicionando, fortaleciendo y haciendo crecer. Yo quisiera que el presidente del Banco de Venezuela, compañero José Morales, nos hiciera un resumen también y le diera un saludo a nuestro pueblo que nos está viendo a través de la radio, televisión y redes sociales. Adelante. Gracias, presidente. Muy buenas tardes. Bienvenido al Banco de Venezuela, nuestro banco. Saludamos a los ministros presentes. Hablando del Banco de Venezuela, presidente, es hablando de tres siglos de historia. Este banco fue fundado en 1890, hablando del siglo XIX. Transitó todo el siglo XX y entró al siglo XXI con una decisión trascendental como fue la visión estratégica que tuvo el comandante Chávez de poner este banco al servicio del pueblo venezolano. Hay que destacar, presidente, que en la visión del comandante Chávez en su momento soñó con un banco ultramoderno. Soñó con un banco que atendiera no solo a los ricos, a la clase media, sino también a los pobres. Pero sobre todo soñó con un banco que llegara a los rincones más apartados de la geografía nacional a llevar el proceso de bancarización. Diez años después, presidente, creo que hemos cumplido con crece ese sueño del comandante Chávez. Podemos decir, por ejemplo, presidente, que hoy día Banco de Venezuela, gracias a su apoyo, a los recursos aprobados por usted, logramos actualizar la plataforma del Banco de Venezuela y hoy Banco de Venezuela, podemos decirlo con toda responsabilidad, tiene la mejor banca electrónica de personas hecha por los trabajadores del Banco de Venezuela. Además, presidente, con ese mismo apoyo, el Banco de Venezuela pudo crear su propia fábrica de software, lo que no ha permitido con los trabajadores del banco desarrollar todos los productos que hoy disfruta del pueblo venezolano y hoy podemos decir que somos pioneros en el pago electrónico, con el pago clave, con el punto ya, con biopago, con el pago por mensajería de texto, con el lanzamiento de nuevos productos en los próximos días como lo es la nueva banca empresarial y además en ese sueño del comandante Chávez del banco como usted lo dice ha sido una palanca fundamental para el desarrollo productivo del país financiando a los productores pequeños, medianos y grandes y somos líderes de las cuatro canteras principales como la cantera agrícola, la cantera manufactura, la cantera en turismo, la cantera en microcréditos, ocupamos el primer lugar en esas cuatro canteras y ese sueño del comandante Chávez y que ha sido una instrucción suya de salir de las cuatro paredes de las oficinas y llevar las instituciones a las comunidades bueno, hoy los estamos haciendo realidad con mi comuna BDB Digital el banco ha salido de las cuatro paredes y estamos recorriendo todo el país llevando el banco ni pública ni privada ya son más de 30 mil personas que hemos atendido hoy estamos en el estado La Guaira atendiendo a nuestro pueblo y el mayor pago que recibimos es la sonrisa y el agradecimiento de miles de compatriotas que el banco les está tocando la puerta de su casa lo que nos queda presidente para este próximo decenio que se aproxima bueno, es seguir creciendo es seguir transformando el banco de manera digital es seguir avanzando en el pago electrónico y por supuesto convertirnos en la palanca de la nueva economía plasmada en el plan de la patria y que estamos seguros que de la mano de los trabajadores del banco y con el apoyo del gobierno bolivariano Banco de Venezuela seguirá siendo el mejor banco y el primer banco del país Amén así sea un placer es muy importante todo lo que ha comentado el presidente del banco de Venezuela este joven profesional venezolano muy importante porque son los servicios que debe prestarse a todo a todo nuestro pueblo a toda la ciudadanía los servicios que deben llegar y avanzar hacia grandes prioridades en esta nueva etapa no solo los servicios para democratizar el dinero democratizar el acceso al dinero de los sectores ya incorporados a las actividades económicas y sociales del país inyectar el dinero necesario para garantizar la reproducción del ciclo económico el desarrollo el impulso económico en las distintas escalas nos habla de la escala agrícola ministro tenemos que estar encima de toda la banca pública y privada cuánto dinero dónde lo pone y la efectividad de la inversión nosotros tenemos que lograr de la mano del proceso de financiamiento oportuno en Bolívares en divisas y del apoyo al proceso productivo tenemos que lograr el abastecimiento pleno con producción nacional de toda la canasta alimentaria y de todas las necesidades alimentarias de nuestro pueblo a todo nivel por las distintas vías por la vía del mercado en general y por la vía del mercado socialista los CLAP los mercados a cielo abierto todo lo que se produce completo en maíz amarillo blanco arroz frijoles carne pescado huevo leche etcétera crédito agrícola me dice aquí entonces el primer lugar en otorgamiento de crédito dice banco de venezuela subió de un 9% de su cartera de crédito para la agrícola a un 21% hay que meterle la lupa y ver si esto es un logro de verdad es un crecimiento pero es un logro hay que meterle la lupa siempre de manera muy auto exigente no podemos autocomplacernos muy exigente porque es una de las grandes prioridades y así como le metemos la lupa vicepresidente de economía ministro de agricultura presidente del banco central compañeros y compañeras del gabinete económico ministro de economía y finanza superintendencia de banco para eso existe la superintendencia va a meter la lupa para ver la cantidad la necesidad y la calidad del crédito agrícola aquí hemos aumentado del 9% al 21% 96 mil millones de bolívares al mes de julio presente julio del año 2019 en manufactura el crecimiento ha sido superior del 10% al 57% aunque la cifra es más modesta en relación a las actividades agrícolas 12 mil millones de bolívares en micocrédito que es la pequeña mediana industria el pequeño comercio ¿verdad? que hay que alimentarlo con profundidad y con capacidad permanente de estímulo 8 mil millones de bolívares es poco pequeño en relación ¿verdad? que dice el superintendente ¿está de acuerdo? y en turismo 1 mil 400 millones ahí estamos pues entonces esto es una radiografía 10 años después que se ha elevado que ha mejorado tenemos que decir sí hemos mejorado y hemos elevado la calidad y la capacidad del crédito para la actividad agrícola manufacturera para el microcrédito y el turismo pero a partir de hoy de este décimo aniversario empieza una nueva era del banco de Venezuela para democratizar el crédito directo a todos los productores del país fundamentalmente a los pequeños medianos y a los productores comunales primera línea de orientación a abrir los créditos yo siempre he insistido la existencia de los bancos comunales la existencia de los bancos comunales 33 mil consejos comunales y la gran mayoría tienen bancos comunales bueno una gran tarea pedagógica organizativa articuladora de un nuevo tipo de banco para el siglo 21 es que el banco de Venezuela con toda su capacidad instalada con todo su conocimiento técnico con toda su capacidad financiera se articule al sistema de bancos comunales para educar formar al pueblo en los sistemas financieros comunales en la sostenibilidad financiera en la inversión en la reproducción del capital en mil cosas articularse de manera muy especial como ustedes lo están empezando a hacer con las comunas en el trabajo diario tenemos un pase porque yo quiero que mostremos que este camino ya se inició y además deja un conjunto de elecciones que lo cambian todos vámonos directamente al estado La Guaira allá en la parroquia Carayaca allá recibe el pase José Luis Barco gerente general de servicios de la red de oficina y Ana León una vocera comunal para ver la jornada de mi comuna en el banco de Venezuela digital adelante por favor gracias señor presidente por el pase estamos aquí en el sector Tarma parroquia Carayaca municipio Vargas del estado La Guaira estamos aquí cumpliendo hoy 10 años en el banco Venezuela en manos del estado estamos en el marco del aniversario y estamos haciendo realidad un sueño del presidente eterno Hugo Chávez al mismo tiempo estamos cumpliendo sus instrucciones y las instrucciones del presidente del banco José Javier Morales quien nos pidió que hiciéramos un programa donde permitiera que fuéramos atender a las comunidades a sus zonas de influencia y así beneficiarlos de aquellas personas que no pueden acercarse a las por distintas razones las oficinas bancarias venimos con un equipo de trabajo pasamos varios días les abrimos las cuentas les establecemos los servicios financieros establecemos pago clave personas pago clave comercio abrimos las cuentas de las personas jurídicas instalamos biopago y promocionamos el nuevo servicio de pago que está lanzando el banco Venezuela como pilar informático dentro del sistema financiero que es punto ya al mismo tiempo con esto hemos logrado en los dos días que tenemos en la población de Tarma de atender más de 1800 personas abrir más de 1600 cuentas y en términos globales en el espacio que hemos tenido en las nueve comunidades que hemos visitado hemos logrado atender a más de 25 mil personas y abrir más de 24 mil cuentas por otro lado estamos ofreciendo y atendiendo a estas comunidades que han sido desatendidas en términos crediticios hemos logrado recibir y atender más de 900 personas emprendedores que están solicitando crédito hemos logrado liquidar más de 130 transacciones el resto la tenemos en análisis y hemos avanzado con la profundidad y la activación del aparato productivo de estas zonas que están ubicadas en sitios muy recónditos y de que su funcionamiento financiero está atado o depende de una oficina bancaria le traemos la oficina bancaria le traemos las herramientas para que ellos mismos construyan su banco en este momento nos acompaña el concejal kirik gómez concejal de la parroquia carayaca y nuestra compañera de la comunidad ana león a quien le doy el pase para que le dé su palabra buenas tardes presidente en el nombre de la comuna indio tarama y en el mío propio queremos darles las gracias al banco venezuela por el apoyo que nos está prestando la comunidad de tarma y toda su adyacencia de primera vez en mi vida en mis 48 años que veo un programa de esto en mi comunidad y también soy beneficiada de un crédito gracias a los compañeros del banco venezuela también decirle y agradecerle antemano la oportunidad de que otras comunidades de todo el país puedan ser atendidas con este programa en vista de que somos comunidades que se nos hace muy difícil acceder a la oficina por una por otra cosa y muy agradecidos de todo lo que nos están prestando Chávez vive la patria sigue que viva Maduro que viva leales siempre traidores nunca saludos a la comunidad de Tarma allá en Carayaca y un aplauso desde aquí desde la sede central del banco de Venezuela banco del pueblo en lo concreto me parece muy bien todo esto este es el camino el camino de llevar el servicio bancario a las comunidades es un banco hay un concepto el banco universal ¿no? que dice el presidente del banco así lo llaman ah superintendente banco universal banco integral servicio bancario bueno tiene ¿cuántos? 200 años de historia tienen los servicios bancarios yo trabajé en un banco ¿ustedes sabían? en el banco latino entre el año 1983 al 86 trabajé en un banco yo hice muchos cursos bancarios conozco por dentro lo que es un banco bien lo conozco la disciplina con que trabajan los empleados bancarios los trabajadores y trabajadoras la disciplina el orden la precisión el detalle metodológico los formularios bueno fue los bancos que yo conocí el riesgo bancario la cámara de compensación etcétera ahora la banca hoy por hoy un banco del nivel del tamaño de la fuerza de la experiencia histórica del banco de Venezuela ahora es que puede darle al país en su proceso de recuperación y en el proceso de fortalecimiento del robusto sistema financiero que tiene Venezuela yo tengo que decirlo hoy en medio de la más brutal guerra económica bloqueo económico ataque económico Venezuela ha conservado y ha fortalecido un robusto sistema financiero público y privado que es columna fundamental de la economía de hoy y sobre todo hacia el futuro quiero enviarle un saludo a mis amigos de la asociación bancaria de Venezuela a través del presidente del banco central del superintendente hay que mantener comunicación permanente como la mantenemos con la asociación bancaria de Venezuela y el banco de Venezuela es como un banco de vanguardia poderoso muy poderoso es una fuerza de vanguardia para hacer y demostrar que se puede hacer a otros bancos públicos y privados un conjunto de acciones financieras y de servicios financieros que si se puede yo se que muchos otros bancos andan en la misma onda yo lo veo lo veo permanentemente bancos privados lo demás no voy a nombrar ninguno porque si nombro alguno se ponen celosos los otros pero se que hay una sana competencia en la prestación de los servicios y eso a quien beneficia beneficia a la población venezolana ahora es muy importante las prioridades de esta nueva etapa señor presidente José Javier Morales tú eres de donde Morales Morales de Venezuela del Banco de Venezuela de Oriente Anaco ¿de qué parte de Oriente eres? Anaco ¿no se escucha? Anaco 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 Correcto bueno Morales profundizar la política del Banco Comunal Comandante Chávez empezó un camino como este ustedes recuerdan ¿verdad? recuerdan que se llamaba el Tebecón todavía las posibilidades de inserción y crecimiento en la profundidad de la comunidad eran mínimas hoy las tenemos todas ¿verdad? bueno ir hacia un proceso fíjense ustedes hace 10 años me estaba mostrando el otro Morales comandante Morales hace 10 años el proceso de bancarización o sea de personas de ciudadanos con cuentas bancarias llegaba al 52% perdón llegaba al 43% la bancarización o sea solo el 43% ¿ustedes se imaginan? esto es un índice de inclusión o exclusión como lo quiera ver de la actividad económica solo el 43% de los venezolanos y venezolanas tenían cuentas bancarias tenían cuentas bancarias hoy hemos llegado 10 años después año 2019 el 90% de los venezolanos hoy por hoy las venezolanas tienen cuentas bancarias están bancarizados están incluidos en el sistema financiero y bancario del país pero todavía hay 3 millones de venezolanos y venezolanas que no tienen una cuenta bancaria ¿y cómo descubrimos esto? a través del carnet de la patria nosotros ustedes saben protegemos a la familia venezolana a través de los bonos de las misiones del bono de parto humanizado del bono de lactancia del bono de hogares de la patria 6 millones de bonos a 6 millones de hogares del bono José Gregorio Hernández nuestro santo señor que cumplió 100 años en estos días y está siempre entre nosotros pero además todos los meses todos los meses un bono de respaldo de ingreso de apoyo al ingreso familiar un bono especial en carnet de la patria tocamos más de 10 millones de hogares de esta forma y que descubrimos que cuando ingresaba en la cuenta del carnet de la patria ingresaba el dinero aquí está mi carnet de la patria carnet de la patria cuando ingresaba el dinero descubrimos miles de compatriotas que no tenían una cuenta bancaria para recibir el apoyo financiero el respaldo financiero a través del carnet de la patria y empezamos entonces un proceso de bancarización paulatina progresiva en todo el sistema bancario nacional y allí el banco de venezuela estuvo en la punta así que uno de los objetivos del sistema bancario nacional y el banco de venezuela debe ir a la vanguardia y dar el ejemplo es llegar al 100% de socialización bancaria de bancarización 100% de los venezolanos deben tener una cuenta bancaria deben tener su acceso al sistema financiero del país es un elemento fundamental lo otro son los servicios en el video que presentamos yo expresaba eso fue seguramente en alguna de las coyunturas de las que hemos pasado donde desde Colombia las mafias colombianas nos roban nos robaban y nos roban el dinero en efectivo el billetico en efectivo y crearon situaciones a veces de un embudo se llevaron todo el dinero en efectivo nos lo robaban el narcotráfico las mafias de la frontera y de Colombia dentro de una estrategia de guerra económica tratando de hacernos un mal que no los hicieron circunstancial tratando de hacernos un mal nos provocaron un bien porque nos despertaron el interés por las nuevas tecnologías y por llevar el pago electrónico a todos los venezolanos y venezolanas y tenemos que lograrlo como una gran meta nacional del sistema bancario tome nota vicepresidente ejecutivo tome nota Simón Serpa ministro de economía usted me tiene que garantizar estas metas la bancarización del 100% y la prestación de servicios de pago electrónico biopago también del 100% de los servicios y productos del país a través de todo el sistema bancario y ahí el banco de Venezuela tiene que ir a la vanguardia yo quisiera que actualizáramos los servicios que se están prestando en ese sentido por aquí veo un dato veo algún dato dice el incremento al mes de junio del año 2019 de 24.805 puntos de venta y declaran a junio 2019 la existencia de 50.877 puntos de venta ¿cómo va ese proceso de digitalización y el proceso de pago electrónico? ¿avanzamos? ¿a qué ritmo avanzamos? ¿qué le podemos anunciar a la población venezolana en mejora de servicios de pago electrónico y pago digital? por favor sí presidente precisamente el banco de Venezuela pensando en aquellos clientes que no tienen acceso a un punto de venta por el costo que esto implica que muchas veces los venden en divisas hemos lanzado un punto de venta virtual que se conoce punto ya es un punto de venta digital que cualquier venezolano que tenga un comercio o usuario o un cliente de un comercio puede descargarlo en la página del banco y hacer uso de ese punto de venta virtual y eso es una ¿cómo es eso? ¿cómo es eso? me perdono que pregunte ustedes saben bastante de eso pero ustedes saben que me gustaría conocer más ¿cómo es eso? ¿cómo funciona eso? mire el punto de venta se tiene un comercio un comercio a veces un comercio regular estás en un centro comercial por ejemplo ¿verdad? o a veces tienes una peluquería o a veces tienes una venta de perros calientes en la calle legal todo limpio pues o a veces no sé tiene un puesto de artesanía o vendes cafecito en la calle caminando ¿cómo funciona eso por favor? le voy a poner un ejemplo muy sencillo muy gráfico presidente este QR que es un código fijo sirve por ejemplo para el pago de los estacionamientos en todo el país y el pago del transporte público extraurbano puede servir puede servir esto lo pegan en la taquilla o en el parabrisas del vehículo y el cliente con una aplicación que descarga en la página del banco simplemente captura el código QR le da a aceptar a la transacción y paga de manera inmediata y un dato adicional es que esa transferencia cae directamente e inmediatamente en la cuenta del comercio y no tiene que esperar el cierre del punto de venta como ocurre normalmente con los puntos tradicionales además de eso permite también una operación offline o fuera de línea es decir la aplicación genera un código que cualquier jovencito pueda anotar en un papel va a la cantina de su negocio y a través de puntos ya y proporcionando ese código o ese número puede pagar su merienda en la cantina de manera digital esto son herramientas que el banco hoy pone a disposición del pueblo de Venezuela y como usted lo señalaba al comienzo ahora falta la campaña comunicacional para difundir esto de manera masiva y que nuestro pueblo tenga acceso a este mecanismo que estamos seguros va a revolucionar la banca de pago electrónico en el país esto es muy importante porque nosotros tenemos que avanzar fíjense ustedes países como China prácticamente han logrado avanzar en distintas formas de pago digital de pago de biopago que llaman ¿verdad? el ministro de finanzas es muy conocedor de estas técnicas chinas con el proceso de bancarización la población entra a disfrutar los servicios que por la vía de la alta tecnología se van creando es otra banca pues están haciendo otro sistema bancario y financiero que permite socializar el acceso a bienes y productos a través de mecanismos como por eso fue cuando yo fundé yo fundé el carnet de la patria 2016 nadie hablaba de código QR en el país yo le incluí el código QR y el código QR lo incluí para que nuestro pueblo a través de los distintos sistemas pudiera utilizar señor vicepresidente Tarek El Aysami hay que retomar con fuerza este tema para que nuestro pueblo a través del carnet de la patria pudiera pagar todo todo desde la compra de cualquier bien en una bodega desde la compra de un perro caliente en la calle el pago del autobús del carrito por puesto del taxi de los sistemas de metro el pago de todo y además a través del carnet de la patria pudiera recibir también los distintos niveles de apoyo financiero que el gobierno y la revolución entrega quiere decir que el código QR y todos estos sistemas tienen que integrarse afortunadamente tenemos un poderoso banco de Venezuela con una plataforma que tiene que ir creándose cada vez más con tecnología nacional yo tengo que felicitar a las mentes a los profesionales a los especialistas del banco de Venezuela porque todo esto es Made in Venezuela criollito 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 fíjense ustedes se cumple la máxima otra vez se cumple la máxima tratando de hacernos un daño nos hicieron un bien por la persecución financiera bloqueo económico la prohibición de que vengan gurús ¿cómo se llama? tecnología software hardware todas esas cosas nuestras mentes tuvieron que parir soluciones escuchenme bien juventud de chamba juvenil jóvenes profesionales del país jóvenes estudiantes del país este es el camino de la revolución bolivariana parir con nuestra mente soluciones a los problemas que tiene Venezuela y toda la plataforma tecnológica que ustedes ven es criolla criolla mente venezolana de hombres y mujeres de la juventud profesional del banco de Venezuela los felicito y que Dios los bendiga y les dé más sabiduría mucha más sabiduría y más sabiduría todos estos son elementos muy importantes la integración del monedero patria hemos procedido a pagar más de 70 millones de bonos el 56% atención quien me escucha entiende puede ser que la oligarquía conspiradora o en Washington no entienda esto pero el pueblo si lo entiende y lo entiende bien el 56% de los bonos permanentes que recibe nuestro pueblo como parte del apoyo y el financiamiento para la familia en medio de la guerra económica el 56% se pagan a través del carnet de la patria y del banco de Venezuela Naguara 56% muy bien me parece bien porque así incluimos el resto del sistema bancario nacional bancos públicos bancos privados hay participación de todos quiere decir que vamos avanzando en aquí dicen algunas cosas las recargas realizadas al carnet de la patria se desmaterializa el uso del plástico integrado con la banca pública en proceso de integrarse toda la banca correcto está el banco del tesoro y el banco bicentenario también hay que darle un aplauso vale se sientan queridos y queridas nada de esto depende de visa y mastercard son transacciones muy rápidas y son pagos directos al monedero patria y a la billetera móvil yo quisiera que nuestro vicepresidente ejecutivo que es uno de los creadores de las mentes lúcidas creadoras del sistema del carnet de la patria del monedero patria y de la billetera móvil me hicieron un comentario importante para nuestro pueblo que puede esperar nuestro pueblo de estos sistemas integrados de alta tecnología que hemos creado para apoyar a la familia por favor presidente la respuesta concreta es calidad de vida calidad de vida porque estos sistemas y estos servicios financieros le permiten a la familia venezolana hoy contar con todo el apoyo el acompañamiento bancario desde su casa desde su puesto de trabajo antes un trabajador o una ama de casa un pensionado tenía que ir a hacer su cola en el banco presidente era una situación inhumana ir a una sucursal bancaria etcétera con estas tecnologías y con la hay que decirlo sin mezquindad con la creación magistral majestuosa que usted tuvo del carnet de la patria y la oportunidad de llegarle al 100% de las familias venezolanas a través del carnet de la patria y lograr como primer paso presidente el monero patria porque hubo 3 millones de familias 3 millones de venezolanos que no tenían acceso al sistema bancario nacional y a través del carnet de la patria y la aplicación monedero patria la incluimos en el sistema bancario y empezó este camino hermoso de la prestación del servicio bancario a través del carnet de la patria del pago de algunos servicios fíjese presidente ejemplos concretos como a usted le gusta un pensionado se le deposita su pensión en el carnet de la patria le cae al monedero patria ese pensionado puede transferir desde su monedero patria a cualquier cuenta bancaria que él tenga y desde esa cuenta bancaria paga sus servicios hace cualquier transferencia tercero etc esto es calidad de vida esto es revolución revolución bancaria esto no existía hace 10 años y por eso si hoy tenemos que rendir tributo en el décimo aniversario de nacionalización de este banco presidente es a la mente luminosa de nuestro comandante llamado Hugo Chávez porque él fue quien vio este camino hace 10 años y hoy no es un punto de llegada presidente hoy es un punto de partida hacia la bancarización electrónica total muy bien excelente querido vicepresidente compañero quiero anunciar también que en la integración de las misiones grandes misiones y planes para el fortalecimiento del programa mi comuna BDB digital programa fundamental a priorizar para la expansión de la bancarización de la democratización de los créditos están dando mil créditos por mes a proyectos comunales aunque es una cifra que suena bien está muy pero muy por debajo de las necesidades y de la potencialidad de la economía comunal de la economía social muy por debajo porque sería un promedio de 24 mil créditos en el año perdón 12 mil créditos estoy pensando en 24 meses 12 mil créditos en el año yo pienso que esto se puede triplicar todo el servicio de bancarización primero de servicios bancarios digitales para facilitación de los pagos y todos los servicios financieros y la democratización acelerada y profunda de los créditos bancarios del banco de venezuela y del sistema público bancario a la economía comunal a la economía comunal si traíamos un promedio de mil créditos mensuales ya en este mes de julio empezandito estamos en el día 3 de julio debemos elevar esa capacidad para detectar apoyar y financiar los proyectos de la economía comunal que necesitan este financiamiento y por lo menos deberíamos llegar en este primer mes del segundo semestre a 3 mil créditos de la economía comunal y por eso voy a incorporar incorporamos y así lo anuncio a partir de hoy 500 jóvenes profesionales del plan chamba juvenil al banco de venezuela para fortalecer el programa de mi comuna bdb digital 500 jóvenes de chamba juvenil que se vayan a las calles que se van a los barrios que se van a la búsqueda de los créditos de las oportunidades de la potencialidad chamba juvenil se une al banco de venezuela me da alegría darle esta oportunidad abrirle esta puerta a ustedes jóvenes me da mucha alegría abrirle puertas a la juventud para que vengan miren a ser útiles al país a trabajar a poner sus conocimientos su corazón todos los estudios que han hecho en función del desarrollo del desarrollo social del desarrollo económico eso es muy importante que nosotros podamos mantener el ritmo igualmente otro de los anuncios importantes es el nuevo servicio especial de canje de divisas a bolívares por taquilla se van a aperturar 25 agencias empezando por 25 agencias a nivel nacional para el intercambio de divisas por bolívares con atención personalizada por favor señor presidente del banco si presidente en base a las autorizaciones que hemos recibido del banco central para lo que es la política del menudeo nosotros hemos venido abriendo agencias a nivel nacional para permitir ese canje de divisas por bolívares hoy tenemos funcionando ya 25 agencias por lo menos una en la capital de cada estado está recibiendo esa transacción y la meta es que en todas las oficinas del banco de Venezuela al cierre de año puedan hacer este tipo de transacciones excelente pues crecer divisas convertibles y como hablamos de divisas convertibles tenemos que hablar del petro el petro que va mire subterráneo ocupando espacios muy importantes en la estrategia de desarrollo de alternativas a través de las criptomonedas que el país ha asumido como política de estado es el único país del mundo que el gobierno como política de estado ha asumido iniciativas para que las criptomonedas formen parte de todo el sistema económico comercial monetario financiero del país y el petro entonces compañero presidente del banco de Venezuela presidente del banco del tesoro y banco bicentenario aprovechando este aniversario doy la orden expresa para que se abran taquillas del petro en todas las sedes del banco de Venezuela para que la gente pueda empezar a trabajar con el petro todas sus transacciones financieras y puede incorporarse aquel que no conozca aquel que no conozca con los servicios de información permanente quien entra a una agencia bancaria pueda recibir la información e integrarse y tener su wallet es que lo llaman así su cuenta bancaria en el petro su cuenta bancaria de criptomonedas ese es el wallet ¿verdad? pasa que todo viene digamos en calificaciones anglosajonas o en inglés su cuenta bancaria en petro y en criptomonedas y los servicios bancarios integrados al mundo de las criptomonedas ¿qué les parece esto? es una revolución monetaria financiera que solo Venezuela puede hacer que solo desde Venezuela podemos iniciar porque estoy seguro que el mundo nos observa nos observa y hay otros países que han dado primeros pasos para crear criptomonedas apoyados en oro respaldados en gas respaldados en petróleo ya empiezan los ensayos de criptomonedas que democraticen el mundo frente a tanta barbarie de sanciones persecuciones y bloqueos económicos y monetarios que el mundo está viendo poco a poco van haciendo un nuevo mundo así que la superintendencia de criptomonedas y el petro tiene que venir a integrarse en el cerebro y en el funcionamiento del banco de Venezuela de los bancos públicos y más allá poco a poco de toda la banca privada del país para que todos los cuentapropistas los cuentahorristas todos los clientes de nuestro banco de Venezuela y de los bancos públicos tengan su servicio bancario en petro y en criptomonedas ese es el mundo nuevo que debemos abrirle camino banco de Venezuela 10 años dándole servicios al país dándole felicidades a nuestra patria y además de todos los servicios que es capaz de entregar los trabajadores las trabajadoras los dividendos cada año el banco de Venezuela entrega gruesos y poderosos dividendos que van a la inversión pública nacional dividendos que se convierten en educación pública en salud pública que se convierten en construcción de vivienda hoy tenemos un dividendo importante que yo quisiera que ya finalizando esta jornada bonita de celebración de los 10 años de la nacionalización del banco de Venezuela el presidente del banco de Venezuela le explicara y le anunciara el país por favor si presidente efectivamente desde su nacionalización año tras año el banco de Venezuela ha aportado dividendos y ya la inversión que hizo el gobierno en la adquisición del banco en el año 2009 ya la hemos recuperado 257 mil veces por ciento por eso hoy nos complace presidente entregar este dividendo de 6 mil 580 millones de bolívares que supera en 11 veces el dividendo entregado durante el año 2018 le pedimos a los jóvenes de chamba juvenil que hagan entrega de este simbólico cheque para seguir apoyando al gobierno bolivariano el banco de venezuela que a esta hora interviene en estos 10 años de nacionalización de la entidad bancaria que a esta hora le entregan alrededor de 6 ¿en qué agencia bancaria lo puede cobrar? gracias al banco de venezuela gracias trabajadores y trabajadoras sigamos adelante hay un mundo por hacer y estoy seguro que estamos en capacidad de entregarle el mayor nivel de servicios bancarios con la mayor tecnología para seguir democratizando la bancarización el acceso a los servicios y seguir democratizando el dinero en venezuela rumbo a la recuperación económica muchas gracias que dios nos bendiga que dios nos protege y sigamos avanzando banco de venezuela ha valido la pena 10 años de esfuerzo y ahora es cuando muchas gracias muchas gracias bien transmitíamos para ustedes el acto aniversario por los 10 años del banco de venezuela aquí el jefe de estado instó a plantear nuevas metas para la democratización de la cartera crediticia así como avanzar en distintas formas de pago digital anunció el presidente de la república que 500 jóvenes de chamba juvenil se integran al banco de venezuela también anunció que el día de hoy fueron inauguradas 25 agencias para el cambio de divisas a bolívares también ordenó crear taquillas de transacciones del petro en todas las agencias del banco de venezuela así vamos a despedir este contacto en directo gracias Gracias.